Música Somos siete generaciones, yo soy la séptima generación, con lo cual siempre he visto cerámica, no he visto otra cosa. En mi familia solo quedamos dos personas que nos dedicamos. Antes mi hija había 20 talleres y ahora quedamos dos. Porque la gente se ha ido jubilando, no ha habido relevo generacional. Por eso ha sido abrir una escuela de cerámica, para ver si se reactiva todo el tema. Lo importante es que aquí es un pueblo que son muchísimas generaciones lo que se lleva haciendo cerámica y estamos en la última. Entonces lo importante para mí sería sacar gente nueva y gente con ganas y que le dé a esto otro aire y otro empuje. Música La cerámica de Níjar es el barro rojo con engobe, el engobe es de rodalquilar. Después tenemos el óxido de cobre que es de huevo, el manganeso que es de barranquete y el óxido de hierro que es de huevo también. Con lo cual todos los materiales se cogían de la zona. Música La cerámica es cerámica para utilizar. Nosotros no hacemos, o hacemos muy poco para decorar. Exportamos a Alemania, a Inglaterra, a Francia. También vendemos mucho aquí en Níjar, o sea que es que aquí vendemos la mitad de lo que hacemos. Música Para mí la cerámica es mi vida. Es mi manera de crear, es mi manera de soñar. Es que no se puede decir con palabras, la verdad. Música